Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinali esta imagen del Palacio Nacional en la que ella estuvo en alguna ocasión allí en más de una ocasión en más de una ocasión en roles diferentes y había estado antes en el primer gobierno del Partido Revolucionario del profesor Juan Bosch tenemos a la doctora Milagros Ortiz Bosch Domingo del Pilar y quien les habla a Persión Alonado vamos a aprovechar esta imagen justamente para presentarla y conversar con ella Bienvenida doctor Muy contenta esta en este bello paisaje es que los roles van cambiando Doctora no dejo de tener cierta extrañeza en que conociendo su experiencia y su calidad como que la siento poco participativa en los grandes temas del PRM Mira yo soy parte de las comisiones que ha elaborado el proyecto de ley del régimen electoral que para mí es el más importante debido a que la constitución de enero del 2010 modificó la estructura electoral también así que tenemos ya no tenemos una cámara contenciosa tenemos un tribunal ya no tenemos una cantidad de miembros o sea esa ley es muy importante porque es la que rige el sistema la que norma la ley de partidos políticos estuve dirigiendo la campaña de David Collado en la capital que tuvo éxito lo que pasa es que hay que irse colocando en el ajedrez no todas las piezas juegan al mismo tiempo y tienen el mismo valor uno entiende yo sobre todo que viene una generación que necesita ese espacio quizás porque no han vivido los verabas de uno no han podido acumular los conocimientos o las experiencias o porque uno ha sobrevivido mucho tiempo pero en realidad yo creo que sí que juego un papel el que me toca ahora el que me toca ahora doctora precisamente a veces tiene un papel protagonista y a veces un papel secundario usted ha estado trabajando y fue de las primeras una de las primeras propuestas hace ya cerca un año dos años de la primera la propuesta para la ley de partidos que usted la estuvo presentando en diferentes escenarios incluso al presidente Danilo Medina ahora usted está trabajando en eso me surge preguntarle ¿cuál sería la ley de partidos ideal y cuál sería la ley de partidos posible que pudiéramos alcanzar? la ley ideal la alcanzamos los dominicanos la señora Karen Ricardo una legisladora peledeísta había presidido durante un largo tiempo una comisión de concertación o la comisión dentro del campo de la Cámara de Diputados y yo puedo asegurar que desde el punto de vista de la política dominicana ella había alcanzado la concertación pero no es la concertación es concertar en lo que era viable y posible esa ley por una decisión del comité de los 35 del PLD fue relegada y entonces se mandó una ley totalmente diferente en valores en propósitos y ahí se sañó hace dos años ese año y medio esa concertación la posible la posible yo creo que está siendo una propuesta válida pero hay que agregarle todos los problemas que hemos descubierto en este proceso electoral y que tenemos que insertarlo por ejemplo la tecnología no puede ser una resolución o una que si leo que si no leo queda la ley dice una cosa usted no puede reglamentar otra cosa entonces esa ley hay que adoptarla adaptarla a esa nueva situación igual que hoy en día sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la política es el uso de dinero inadecuado que se aplica en el uso indebido de los fondos públicos o el uso de algunos medios de comunicación y lo peor que la encarece y al encarecerla le quita participación a mucha gente que tiene valores y que tiene calidades para ser un representante entonces la ley posible es una ley en que nos demos cuenta y perdóname que te que te retenga un poco la palabra me la quede de este lado es la ley que nos dijo la OEA que necesitamos la que dijo Unióre que necesitamos Daniel Sobato es el más grande en América Latina el más grande conocedor de los partidos políticos sus libros son de este tamaño aquí no ha habido un invitado con más honores para marcharla que Daniel Sobato por la Junta Central Electoral y que publica Daniel Sobato en la República Dominicana él hemos sucedido entonces ese mensaje nos debe llevar no dicen los empresarios lo dice la el el bono entonces nos están diciendo que hay que adecuar cosas a esa ley doctora esa es la ley imposible precisamente en el tema que le cuestiona Domingo lo que quería era precisar con qué proyecto se ha ido a la mesa de negociación ahora con el de Karen con el de la Junta con el del PLD con el del PRM en fin nosotros tomamos de referencia pero en la comisión ha trabajado mucho y tiene intelectuales del derecho electoral de gran calidad primero comenzamos a pensar que una ley de partido no podía resolver la crisis del PRD la primera etapa fue una ley escrita para la organización del país pero también pensando en las crisis que estábamos viviendo los partidos políticos como el partido que yo represento el PRM en la segunda etapa la segunda etapa ha sido tomando volvimos a tomar un proyecto muy bueno de un reformista excepcional Castro Silverio esa ha sido la ley que el señor Castro Silverio que es un hombre metódico sistemático con muchos años en el Congreso siempre ha estado dentro de los procesos de ver las leyes que tienen que ver con el sistema electoral y volvimos a tomar el DN porque a veces tenía una mira para una ley y una cosa y ahora es una ley para la democracia esa fue la que tomamos de referencia sin contar la ley colombiana de garantía constitucional la última ley de Perú que es fabulosa la ley mexicana en cuanto a comunicaciones o sea ha sido un estudio de manera universal comparto con ustedes que la ley de partido no es una panacea que viene a sanarlo todo resuelve algunos temas pero la gerencia política siempre estará en manos de la dirigencia política de cómo gerenciarlo pero cuando el diálogo da una semana de reflexión para volver que están estudiando los partidos porque se supone que todos los partidos se fueron con un paquete que en una semana van a decir estamos de acuerdo no estamos de acuerdo no fuimos no fuimos con un paquete no no fuimos con una carta el único partido que llevó un cd con su proyecto fue el partido reformista social cristiano ok ahí no hubo intercambio de documentos de documentos para nosotros lo fundamental es primero fue esta propuesta solo esta carta esa carta fue esa carta la redactamos debo decirle porque también es importante comunicarlo nosotros estamos como en la bellísima época de Peña Gómez reuniéndonos todos los jueves los 50 miembros de la dirección ejecutiva ok y el lunes pasado nadie bueno no había fútbol bueno ni había barquebol pero el lunes ese domingo solamente fuimos a misa y nos dedicamos todos a hacer esa carta esa carta es un trabajo colectivo de 50 hombres y mujeres con su presidente que en la cabeza es su secretario general que trabajamos que hay que decir que en esa carta está resumida nuestra posición primero quienes nos vamos a reunir y segundo la agenda y segundo la agenda nosotros estamos listos con las visiones que tenemos sabemos que es una visión en un diálogo hay cosas que se van y cosas que vienen pero para nosotros lo fundamental es quienes nos vamos a reunir desde el sector oficial prácticamente bueno desde el PLD han ya rechazado una parte de la propuesta que ustedes hacen en esta carta de que se incluyan a representantes de diferentes sectores en estas discusiones en estas conversaciones para la modificación para la implementación ¿qué le ha hecho la sociedad al PLD? cuando tú te piensas que fue a mí que se dirigió el representante de la OEA cuando entregó aquel aquel informe de lo que habían sido esas elecciones fue a todos si UNIOR tiene una conexión la tiene por MERCOSUR y la tiene por ese tipo del ALBA no la entre con nosotros se la entre con el país cuando en el mundo Daniel Sobato escribe en la República Dominicana ha fracasado estamos hacia atrás estamos casi frente a lo del Perú frente a frente y lo del Perú fue un éxito un éxito ahí se aplicó la parte de transmisión de resultados o de inscripción en áreas pequeñas de Lima para ir ensayando lo que había pasado pero aquí nos prometieron primero no hubo una objeción fuerte de nadie a que comenzáramos a meter la tecnología pero nos dijeron que nos iban a entregar las máquinas y nos iban a llegar al país con un medio de anticipación que se le iba a hacer una auditoría que se le iba a hacer una auditoría al padrón y a las máquinas se entregaron se iba a hacer un simulacro en la semana anterior a las elecciones para que lo viéramos todos el simulacro fracasó las máquinas no se entregaron los días antes llegaron algunas en la madrugada y el mismo presidente de la junta en su informe dice que no llegaron el 24% pero participación ciudadana dice que el 29% no llegó tú has oído que hay una demanda a la compañía por los atrasos o porque no explique por qué no funcionó el recolector de las firmas o de los votantes entonces yo quiero decirte que la necesidad de darnos seguridad y transparencia no depende de un partido y yo te quiero recordar una cosa ojalá que pudieran aprender de algunas cosas una de las leyes más importantes que hay con el país desde que se habló de transparencia y rendición de cuentas fue la ley de libre acceso a la información esa ley la llevó y la propuso en el congreso el único senador que tenía el PLD el hoy embajador en Washington Tomás José Tomás Pérez y los los veintipico de senadores del partido nuestro levantó la mano el presidente Leonel Fernández le pidió delante de mí yo era testigo de una conversación entre José Francisco Peña Gómez y el doctor Leonel Fernández le pidió que como presidente de la república necesitaba la reforma de la ley esta que cambió el sistema energético del país la ley que tenía que ver con la capitalización bueno nosotros no queríamos pero fue un compromiso le hicimos 17 reformas pero le dejaron el presidente su ley yo no sé por qué se piensa que la democracia es yo tengo mayoría y yo impongo no yo tengo mayoría y yo hago democracia están en disposición de seguir exigiendo que participen el CONED la IRD todas esas entidades pero por qué no puede le importa una crisis política le importa el mal que produce le importa el mal que produce y a la paz social que haya que es lo más importante de un país fíjate que el defecto es de origen la ley que organiza la estrategia nacional de desarrollo es una ley que fíjate es pactos es pactos no lo vamos a repetir porque tú no sabes que son el ético educación y fiscal pero qué le faltó lo que tuvo Colombia cuando hizo la reforma constituyente a la reforma a través del constituyente y hizo una reforma política y después los demás compromisos ¿por qué España ha llegado hasta hoy con la crisis que tiene ha llegado hasta donde llegó porque el acuerdo político presidió todos los cambios españoles la moncloa es el acuerdo madre y aquí la ley de estrategia se olvidó del acuerdo político ¿qué le garantiza? vamos a mencionar a los empresarios a los trabajadores ¿qué le garantiza la ejecución de los tres pactos escritos en esa ley nacional de desarrollo? le garantiza que los partidos la vida política sea afluyente transparente y no sea como te voy a decir un tropiezo para la aplicación de los demás pactos doctora veo que en la comunicación que ustedes hacen pública se plantea una agenda general de todo el sistema las cortes tribunal superior electoral cámara de cuentas junta central electoral pero también incluyen en el caso de la junta parte del personal gerencial de la junta ¿cuál es la idea que usted tiene de la nueva junta que debe surgir de este diálogo? porque parecería que con el tribunal superior electoral la junta pasa a ser esencialmente un cuerpo técnico de dirigir las elecciones de ver los procesos y no solo las elecciones de dirigir el registro civil que es lo que hace cotidianamente y que es lo que da base a lo otro ¿pudiéramos estar pensando de un presidente un gerente y todo el otro cuerpo técnico o usted tiene la idea el PRM tiene la idea de que siguen siendo miembros y que los miembros o son referidos por los partidos o personas que socialmente tengan el crédito para hacerlo fíjate en esta cosa que los grandes periodos electorales sin contingencia estuvieron marcados en la ley 275 la misma ley la misma ley electoral ¿quiénes lo dirigieron? dos apolíticos César Estrella y Juan Zulio el problema es que también uno aspira a que comencemos a tener una Junta Central de la Ley apolítica apolítica no apartidarista porque apolítico es imposible conseguir una gente que no se preocupe por la política pero apartidarista y entonces aspira uno a eso y aspira a uno que esa tendría que no tener corazón y tenerlo del lavarrer fíjate aquí me doy cuenta del error que cometí viviendo vestida de blanco porque parezco incrustada en una nube está muy linda está muy linda bueno pues déjeme decirle uno aspira a una Junta apartidista uno aspira que esa gente tenga la capacidad de hacer concursos de evaluar situaciones y renovar todo una estructura que hay que adaptarla en la que se han hecho avances tú mencionabas el registro civil tú mencionabas la cédula electoral o sea no se niegan las cosas en que hemos estado participando pero lo que sí se niega es que por ejemplo ¿por qué no dijeron que nos iban a entregar las máquinas 24 horas de anticipación y el 24% según el presidente y el 29% según la anticipación no llegaron a su sitio? ¿por qué se comprometieron a hacer la lectura manual? manual que había que hacerlo porque si no llegaron el 24% ¿cómo no va a saber el presidente lo que pasó si no funcionó el equipo? fíjense que cosa tan tonta entonces ¿por qué si lo que se comprometieron no lo cumplieron? es porque estamos convencidos que dependen de las pasiones políticas recuérdate que en mitad de que estábamos pidiendo el cumplimiento de la ley en cuanto a lectura porque si había eso hacemos nosotros con esta ley introducimos la parte tecnológica como parte de la ley porque lo que hay en la ley es la lectura manual se presentó el secretario general del PRD a proclamar la reelección y lo que estaba eso ya los invalida a los cinco a los actuales miembros de la junta que el secretario general del partido en el gobierno en el momento que se están exigiendo con todo el mundo presente en el país la lectura más para facilitarle la junta no tiene con qué pagarle al PRD la lucha por la lectura de los votos manuales porque con el 24% sin transmisión y sin ningún mecanismo de sustitución porque no lo hubo mira Percio no se mandó ninguna alta está protegida no se mandó el protector que se le ponen a las altas para no cambiarle los números yo te voy a decir una cosa esta paginita ojalá que la vista no me haga quedar mal no, no está bien aquí la ayudamos aquí la ayudamos sería terrible no, la voy a ayudar de 3798 el trito que había aquí hay 53 mesas se cogieron de manera aleatoria yo creo que también un poco para demostrar el caso no puedo ser tan ese caso específico la gente que no está oyendo es inteligente ¿sabe cuántos votos había? ¿cuánta gente votaron? ¿cuánta gente votos emitieron? 13.348 ¿cuánto? 13.348 se ha pedido una auditoría del proceso no se ha hecho por eso se pidieron la SATA no se mandaron se hizo lo que nunca se había hecho porque en eso hay que tenerle al doctor Medina al licenciado Medina un respeto particular porque se se proclamó una candidatura por boletines y la constitución desde que se hizo el 6 de noviembre ya en ese escritor dice que es registro de la SATA ¿usted cree que fue irregular la proclamación en el Congreso Nacional de la candidatura del licenciado Daniel Medina y la doctora Margarita porque no se enviaron de que la SATA la ley doña Margarita y don Margarita son el presidente y el vicepresidente de la República pero si usted lo es hágalo bonito cumpla la ley sin cuestionamiento satisfaga lo que dice la carta que usted cuando se juramenta dice juro cumplir las leyes y las leyes ¿por qué? la falta de el gran problema es que la democracia necesita democracia doctora el tiempo se nos ha terminado pero quería brevemente decirle ¿a qué van los partidos la próxima semana? bueno creo que ¿cuál debe ser el punto de la agenda de ese diálogo? creo que van a discutir la participación ya oí al señor Párez Pérez que siempre se adelanta mucho decir que acepta o no acepta yo creo que van primero a ser hoy decía Eduardo Sanlo Bartón que primero teníamos que saber quiénes íbamos y a quiénes íbamos entonces estamos en la agenda la ley está lista el partido la entregó el PLB hizo un mamotreto con el que dañó el de la señora Ricardo nosotros hemos trabajado en esto ojalá que sea una buena ley ojalá que el PLB publicara su ley y fuera tan buena que nosotros dijéramos bueno estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero hay que verlo antes porque nosotros tenemos experiencia de haber llegado a acuerdos que fracasaron doctora siempre es un placer conversar con nosotros para mí gracias por estar aquí con los dos muchas gracias agradecemos la participación de la doctora Milagro Ortiz Vox ex vicepresidenta de la república ex senadora de la capital lo que no quiero decir es es amiga de ustedes hay que tener cuidado con eso muchísimas gracias por su participación aquí en Matinal a ustedes también las gracias por la sintonía mañana mañana no el lunes a partir de las 6 antes meridiano estaremos en otra entrega de este espacio pasen feliz resto del fin de semana a partir de las 10